Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar acerca de los rectores CSTR y PFR. Nuestro grupo está conformado por Juan Pau Carima y mi persona, Ana Paula Maldonado. Vamos a revisar acerca de los rectores CSTR, sus características de funcionamiento. Luego resolveremos un ejercicio en el programa Aspen Highsys. Posteriormente, vamos a revisar acerca de los rectores PFR, sus características de funcionamiento, para finalmente realizar un ejercicio en el programa Aspen Highsys. Reactor CSTR Un rector CSTR, por sus siglas en inglés Continuous Steered Time Reactor, o en español, Reactor Continuo de Tanque Agitado, también se denomina rector continuo de mezcla perfecta, debido a que las propiedades de la sustancia que se encuentra dentro del rector son las mismas en cualquier punto del volumen de control. Características Estos reactores presentan agitación eficiente, por lo que todos los fluidos tienen la misma probabilidad de salir del tanque en cualquier momento. También presentan un cambio de escalón desde el valor de entrada hasta el valor de salida para cualquier propiedad del sistema. En este tipo de rectores, se considera que las propiedades del fluido, como concentración, temperatura, densidad, entre otras, cambian abruptamente en el momento en que el fluido toca el contenido del tanque, lo que nos lleva a decir que las propiedades a la salida del rector son iguales a las propiedades dentro del rector. Estos rectores permiten la adición de un sistema de enfriamiento o calentamiento para tener un mejor control de la temperatura. Y además, la variación de propiedades se da respecto al tiempo, no al espacio. Esto en el caso de que el rector esté trabajando en estado no estacionario, lo cual puede darse en las etapas de arranque o parada del proceso o cuando se produce una perturbación en el sistema. Los rectores CSTR pueden utilizarse en serie o individualmente según requerimientos. Como podemos ver en la figura de la izquierda, los rectores CSTR se encuentran en configuración de cascada, mientras que en la figura de la derecha podemos ver un CSTR individual. Partes principales de un rector CSTR Tenemos el sistema de ingreso o la tubería de ingreso del fluido, el sistema de salida del fluido, el agitador con su respectivo motor para mantener la condición de mezcla perfecta, los deflectores que evitan la formación de vórtices en el fluido y permiten conseguir uniformidad en la mezcla. Además, estos también pueden influir en la velocidad de reacción en caso de que alguna se esté llevando a cabo. Y finalmente tenemos la chaqueta de calentamiento o enfriamiento, que como ya se mencionó, sirve para controlar la temperatura del sistema. Ecuación del balance Debido a que se considera que para estos reactores las propiedades no cambian espacialmente, se puede describir estos reactores como un modelo agregado, en donde la acumulación es igual a la entrada menos la salida más la generación. Así, se puede decir que la variación de moles del compuesto I respecto al tiempo es igual al flujo de entrada menos el flujo de salida menos la velocidad de reacción del compuesto I por el volumen del rector. Finalmente, algunas aplicaciones de los reactores de CTR se dan en la industria farmacéutica, en donde se utiliza mayoritariamente la configuración de reactores en gascada, la cristalización de compuestos químicos, la catálisis heterogénea para la obtención de combustibles, reacciones enzimáticas, reacciones poliméricas y reacciones con catalizadores biológicos como la fermentación. A continuación, realizaremos un ejemplo para el uso de un CCTR utilizando la aplicación de HISE, en donde primero vamos a definir los componentes de nuestra reacción, para lo cual vamos a usar el ácido esteárico, metanol, metilestereato y finalmente agua. Los componentes que estamos eligiendo son de una reacción de esterificación. Una vez hemos definido nuestro componente, vamos a paquete termodinámicos y elegimos la opción PRSB. Una vez elegida la opción, vamos a la herramienta de reacciones, añadimos añadir reacción, simple rate, seleccionamos, damos clic en la reacción, en esta ventana añadimos nuestros componentes, el ácido esteárico, el metanol, el hemesterato y el agua, para lo cual vamos a utilizar los coeficientes de menos uno, para los reactivos, uno para los productos, y para los coeficientes A, para el coeficiente A vamos a utilizar, 4200 para I430, para beta 1, y para A' 0, como podemos observar, el sistema converge, salimos de esta opción, ponemos la opción de añadir, seleccionamos BASIC y listo, una vez terminado esto, nos desplazamos a la herramienta de simulación, en donde vamos a ir a la ventana de las herramientas, la opción de rector, y el primer icono, es el de un reactor CSTR, arrastramos hacia nuestra ventana, hacemos doble clic, definimos nuestras corrientes, en este caso, la alimentación, a esta vapor, y a la última corriente, líquida, listo, salimos de nuestra corriente, como podemos observar, están definidas las corrientes, volvemos a hacer doble clic en nuestro reactor, vamos a la alimentación, en la alimentación, vamos a composición, vamos a definir, la composición de entrada, que sería el ácido estérico, en un 0.6%, composición, ácido estérico, 0.6%, y metanol, 0.4%, le damos a OK, vamos a parámetros, listo, nos desplazamos a la worksheet, en condiciones, a la alimentación, le vamos a dar 60 grados de temperatura, 150 kilopascales, un flujo molar de 400, y finalmente, hacemos doble clic en el reactor, añadimos el Z1, V-reaction, V-reaction, son los componentes que definimos anteriormente, cerramos, definimos finalmente el volumen, en esta ocasión, vamos a trabajar con un volumen de 15 metros cúbicos, y podemos observar como el sistema converge, cerramos, hacemos doble clic nuevamente en nuestro reactor, worksheet, composition, y podemos observar la composición que tenemos en cada una de las corrientes, finalmente podemos añadir nuestras tablas, para observar el flujo que tiene cada una de nuestras corrientes, y así es como se utiliza la aplicación de los reactores STRs en el simulador de HICE, a continuación hablaremos del reactor PFR, que es un reactor PFR, reactores de flujo pistón o reactores tubulares, es un tipo de reactor químico, en el cual los reactivos fluyen continuamente a través de un tubo, o una serie de tubos y se mezclan, mientras avanzan a lo largo de la longitud del reactor, a diferencia de un reactor CCTR, donde la mezcla es instantánea, en un reactor PFR la mezcla es gradual, y continúa a medida que los reactivos avanzan en el tubo, las condiciones de operación de un reactor PFR, se necesita un flujo continuo, ya que los reactivos se alimentan continuamente al reactor, y los productos y sus productos se retiran de manera constante, las reacciones químicas, el reactor PFR se utiliza para llevar a cabo reacciones químicas, y la velocidad de reacción depende de la concentración de los reactivos, a medida que avanzan a lo largo del rector, tenemos la temperatura y presión, las condiciones de temperatura y presión pueden variar, según la reacción química específica, que se esté llevando a cabo en el reactor PFR, finalmente la longitud del tubo, la longitud del tubo o confronto de tubos del reactor, es un parámetro importante, que puede influir en la eficiencia de la conversión de reactivos a productos, ¿Qué parámetros o claves al configurar en HICIS para un reactor PFR? Pues bien, tenemos el tipo de reactor PFR, seleccionar el tipo de reactor en la configuración del equipo, seguido de las condiciones de entrada, hay que especificar las condiciones iniciales, como las concentraciones iniciales de los reactivos, y las condiciones de temperatura y presión a la entrada del reactor, la cinética de reacción, necesitamos introducir las ecuaciones de cinética de reacción, que describen la velocidad de la reacción química, esto puede incluir las constantes de velocidad y cualquier otra información relevante, tenemos la longitud del reactor, definir la longitud total del reactor es importante, ya que este parámetro es esencial para modelar adecuadamente la conversión de reactivos a lo largo del tubo, finalmente, tenemos el diámetro del tubo, especificar el diámetro del tubo o los tubos a través de los cuales fluyen los reactivos, la velocidad de flujo, establecemos la velocidad de flujo de los reactivos a través del reactor, los perfiles de temperatura y concentración, tenemos que configurar las condiciones iniciales para la temperatura y concentración de entrada en el reactor, y establecer los perfiles a lo largo del reactor, condiciones de salida, definir las condiciones de salida del reactor, como la temperatura y la presión a la salida, así como cualquier otro parámetro relevante, modelo de transporte, tenemos que seleccionar el modelo de transporte apropiado, para describir el comportamiento de los componentes químicos, a medida que fluyen a través del reactor, y análisis de resultados, configurar la recopilación de datos para analizar los resultados, como la conversión de reactivos, la selectividad de productos y parámetros relevantes, a continuación, mi compañera describirá un ejemplo, de cómo utilizar adecuadamente la herramienta de HiSIS, al aplicar un reactor PFR, listo, ahora vamos a ir con la resolución del ejercicio, el objetivo del ejercicio es simular a un reactor PFR, en HiSIS, para encontrar el volumen del reactor, requerido para obtener una determinada conversión, entonces el enunciado nos dice, la reacción que convierte el HiSIS2-buteno en HiSIS2-buteno, es una reacción de isomeración homogénea irreversible de primer orden, aquí podemos ver la reacción, así como nuestra ley de velocidad de reacción, y nuestra constante de reacción, nos pide calcular el volumen del reactor PFR, requerido para alcanzar el 95% de conversión del HiSIS2-buteno, además nos pide asumir estado estacionario, operación adiabática, caída de presión nula, y que el reactor PFR consta de un solo tubo de un metro de longitud, además nos dice que la corriente de alimentación, del SIS2-buteno es de 100 kilomol por hora, a 12 bar y 25 grados centígrados, estos son los datos que vamos a tener que ingresar en Aspen HiSIS, lo primero que tenemos que hacer es agregar los componentes, en este caso son el SIS2-buteno y el TRANS2-buteno, que yo ya los tengo agregados, vamos a elegir nuestro paquete termodinámico, y en este caso vamos a usar el NRTL, porque trabajamos con compuestos orgánicos, vamos a usar el espacio de simulación, reactores, y elegimos nuestro reactor de flujo pistola, hacemos clic para definir nuestras corrientes, vamos a poner alimentación, y producto, y una simbología para el NRT. Vamos a parameters, nos pide definir la caída de presión, como el enunciado nos dice que es nula, ponemos cero, también nos pide definir el intercambio energético, como nos dice que el reactor es adiabático, también sería cero. Bien, ahora tenemos que ir a reaction para obtener, para especificar nuestro set de reacción, entonces primero debemos crear un set de reacción, para ello cerramos esto y esto, y vamos a properties, reactions, add, add reaction, kinetic, o cinética, add reaction, hacemos clic en reaction 1, y agregamos nuestros componentes, cis2 buteno, trans2 buteno. Nos pide agregar también un coeficiente estequimétrico, que en este caso del reactivo sería, menos 1, y en el caso del producto sería 1. Vamos a especificar también, nuestros parámetros de forward reaction, que como ustedes ven, son los parámetros de la ecuación de reacción. No podemos colocar directamente el valor, de nuestra constante de reacción, pero podemos colocarla, como el factor de exponencial, que sería 0.003833. Y en este caso vamos a poner, que la energía de activación es 0, y el parámetro B es 0, con el fin de que, como pueden ver aquí, esta parte de la ecuación, se haga 1, y así nuestro factor pre exponencial, sea igual a nuestra constante de reacción. Listo, tenemos esto listo, y lo cerramos, y dice not attached to FP, to fluid package, entonces ponemos add to fluid package, add set to fluid package, y ahí ya, nos quedó, nuestro set de reacción listo para usarse. Vamos a volver al espacio de simulación, vamos a hacer clic en nuestro rector, en rating, vamos a definir nuestra longitud, que era de un metro, y vamos a poner, por ahora un volumen, de por ejemplo, 0.5 metros cúbicos, para ver hasta qué conversión, podemos llegar, porque luego tenemos que usar la herramienta adjust, para poder encontrar el volumen requerido, que nos da una conversión del 95% de Sys2Booten. Tenemos eso, vamos a ir a compositions, en nuestra corriente de alimentación, la composición del Sys2Booten sería 1, y del Sys2Booten sería 0. También vamos a ir a las, dos condiciones de nuestra, corriente de alimentación, la temperatura de alimentación es 25 grados 20 grados, la presión de 12 bares, 12 bares, sí, 12 bares. Y el flujo molar va a ser de 100 kilomoles por hora. Listo, entonces lo último que nos falta, sería, añadir nuestra base de reacción, a la información de la reacción, y ya queda lista nuestra simulación. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la corriente de salida, y ver en Composition, y vemos que la conversión de Sys2Booten no es del 95%. Entonces, vamos a cerrar esto, vamos a ir a Flush Sheet Modify, Model Streams, y a Manipulator, y vamos a elegir la herramienta Adjust, la colocamos en el espacio de simulación, hacemos clic, en la herramienta Adjust, y tenemos que seleccionar nuestra variable objetivo, que en este caso sería, de nuestro rector, el volumen del rector, seleccionamos eso, y cuál sería nuestra variable objetivo, la variable que deseamos, variar, entonces, igual sería nuestro rector, y sería la conversión. Seleccionamos, y ahora vamos a poner, el valor específico que tiene que tener la variable objetivo, que sería 95, porque queremos que llegue una conversión del 95%. Listo. Ahora nos dice que no se conocen, los máximos, por lo que vamos a ir a parámetros, vamos a especificar un tamaño de paso de 0.1, y un número máximo de iteraciones de 1000. Y entonces ponemos Start, y vemos que ya se resolvió. Entonces, ahora vamos a ir de nuevo a nuestra corriente de productos, a Composition, y como podemos ver, ya obtuvimos, una conversión del Sys2 buteno, del 95%. ¿Qué es lo que queríamos? Ahora vamos a ir a, reactor, rating, para ver el volumen requerido, para obtener esta conversión del Sys2 buteno, y aquí vemos que el volumen total, es de 2.254 metros cubitos. y esa sería la respuesta a nuestro problema. Y esa sería la respuesta a nuestro problema. Gracias. 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 Gracias.